Bienvenidos al cuarto más inútil de toda mi casa, el baño. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Ahorita les voy a enseñar por qué. Este es un sistema seco, se le dice seco porque la pipí y la popó no se juntan, por lo tanto no es una letrina, lo que hace es que se desvían la pipí, se va al tujarrín, la popó se queda ahí y se hace composta. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema? El número uno es que no estás gastando agua potable, que no la estás en agua potable. Número dos, que tienes un material muy rico para tus plantas. Y lo mejor es que nadie te escucha y nadie huele tus asuntos.